...me de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi muda, eres mi sol Eres mi noche, mi amor Amor, la lluvia de tus ojos Lo dulce, la lluvia de olor Es tu amor, la forma en que se espira Y hasta cuando caminé Y te amó, la lluvia Y me amó por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No sé parar de mentir